La crisis de epilepsia Empieza a orinarse al final sobre todo Pero vamos a ver que la persona empieza a convulsionar Puede perder la conciencia completamente o no Lo que sí está claro es que queda totalmente aturdido Una desorientación temporoespacial enorme ¿Qué podemos hacer en ese caso? Aparte de obviamente llevarlo al médico o llamar a un médico Pero estamos en una crisis de urgencia ¿Qué masajes la tradición nos da para que podamos solventar esa situación? Que en algunos casos es bastante delicada Lo primero que tienen que recordar Es que en una epilepsia para la tradición oriental Hay una energía que sube compulsivamente Como por oleadas hasta la cabeza Y eso es lo que genera ese escape que llaman la medicina china El yang, que se muta violentamente el yin en yang Y ese yang violenta el cerebro Lo que primero tenemos que hacer es Hacer un masaje en el lóbulo de la oreja Pero ¿Cómo va a ser ese masaje en el lóbulo? En los dos Y mostramos uno pero es en los dos lóbulos de la oreja Vamos a hacer un pinzamiento con el índice y el pulgar De nuestro paciente Y vamos a apretar en la mitad del lóbulo En la mitad del lóbulo Apretar hasta dejar marcada la uña De una forma constante Apretamos, apretamos, apretamos Durante mínimo un minuto Tenemos que apretar ¿Por qué elegimos este lugar? Porque según la topografía energética En este lugar Se tonifica a la entraña curiosa del cerebro Es decir Al que está teniendo las convulsiones Posteriormente Vamos a buscar La espalda de nuestro paciente En un lugar Que se encuentra exactamente Por debajo De la séptima vértebra Cervical Justo ahí Vamos a hacer un masaje En dispersión En el sentido antihorario Síganme Les voy a mostrar Ahora nos aproximamos A nuestro paciente Que puede estar Por supuesto Acostado Boca arriba En este caso Tenemos que acceder A la parte posterior La parte baja De las cervicales Por debajo De la séptima cervical En la cual vamos a Masajear Este resonador Que ven en negro Entre la séptima vértebra cervical Y la primera dorsal Hay un espacio En ese espacio En ese espacio En ese espacio Es donde tenemos que Penetrar ligeramente Nuestra uña Y siguiendo El sentido antihorario Vamos a dispersar La energía Que está subiendo Y que Por oleadas Violenta O digamos Coloca en Hiperactividad Motora Y cerebral A la entraña Curiosa Cerebro Debemos de estar Unos minutos Así Y esto va a ir Relajando Muchísimo A nuestro enfermo De tal manera Que la crisis epiléptica Va a ir cediendo Paulatinamente ¿Qué otra O qué Podemos añadir Más Para mejorar A nuestro enfermo? Si Accedemos a la parte Vuelta Un poquito Inferior Del abdomen Podemos comprobar Que debajo Del ombligo Vamos a colocar Vamos a calentar Nuestras manos Y vamos a colocar Una de ellas Justo debajo Del ombligo Calor Vamos a dar calor En lo que se denomina En la tradición El tan tien inferior La zona de las aguas Para que su vitalidad Se recupere Y su ritmo De mutación De yin a yang Es decir De lo máximo De concentración A la expansión Sea un ritmo Adecuado Volvemos a calentar Las manos Y colocamos Justo En la línea Del ombligo ¿Lo ven? Por debajo del ombligo Ahí vamos a ir colocando Calor Con nuestras manos Hasta que nuestro paciente Se vaya recuperando Primero Lóbulo de la oreja Los dos Simultáneamente Segundo Masaje En el sentido Disperso En dispersión Hacia la izquierda Por debajo De la vértebra Número 7 Cervical Y tercero Calor Por debajo Del ombligo Con esos tres movimientos Podremos ayudar muchísimo A cualquier crisis Epiléptica Que tenga nuestro paciente Chao Buena suerte Donde Hacia la izquierda Hacia la izquierda La izquierda Gracias.